En el programa anterior hacíamos referencia a un interesante emprendimiento vitivinícola que se está desarrollando en el Valle de los Pericos. Pues bien, hoy queríamos traer el testimonio de la Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy, Silvia Jacó, por respecto de lo que es hoy el emprendimiento vitivinícola en esa zona del Valle de los Pericos, y también cómo está resurgiendo esta actividad que ha sido una tradicional hace algunos años en esa zona, en esa ecoregión de la provincia de Jujuy. El día de hoy, esta finca, la finca Bodegas La Magdalena, cumple 100 años. Eso nos muestra el origen de este valle, el Valle de los Pericos, cuyo origen fue la actividad de la vid. La vitivinicultura en este valle hizo el desarrollo de aquellos inmigrantes que vinieron en los barcos, llenos de sueños, llenos de expectativas, y producían una cepa conocida, que es la uva chinche, conocida como el mote de uva Monterrico, y se fabricaba aquel vino con mucho cuerpo, mucho tanino, el vino Monterrico. Así se desarrolla este valle hasta que a mitad del siglo pasado comenzó aquella ley de protección de las actividades regionales y lamentablemente se cambia la matriz productiva y se orienta este valle después de muchas desavenencias, porque eran pequeños minifundios, los hijos de aquellos inmigrantes llenos de sueños y llenos de esperanza, vieron truncadas sus expectativas de desarrollo hasta que surge el tabaco y se transforma, comienza lentamente la transformación de este valle vitivinicultor a un valle tabacalero, siendo el centro y el corazón de la producción tabacalera de la provincia de Jujuy, la localidad de Monterrico. Por eso hoy volvemos al origen, pero no como una alternativa de cambiar la actividad, sino como un complemento, porque tenemos un clima óptimo para el desarrollo de un muy buen producto y materia prima, tenemos suelos apropiados para los varietales que se están produciendo en esta zona y ya en el Valle de los Pericos hay más de una decena de plantaciones que hacen a las distintas variedades y a las distintas cepas que se fueron introduciendo en esta zona de los valles. Y además con la impronta de la ley de promoción de la vitivinicultura y la producción de los vinos de altura, de extrema altura en la provincia de Jujuy, iniciando esta ley, la ruta del vino y el turismo enológico en la provincia que nace en el aeropuerto del Cadillal, nace donde está el núcleo de nuestra zona franca y muere en la quebrada de Humahuaca. Por lo tanto, Jujuy va a tener un nuevo proyecto turístico que ya no es un proyecto sino una realidad con la inauguración del día de hoy de estas cabañas que la familia Anse tiene como una oferta de turismo agropecuario, de un turismo rural, de un turismo enológico con 60 plazas muy bien montadas, con pileta de natación, con una vista privilegiada a las montañas de la precordillera, a los viñedos, con un servicio de un desayuno gourmet, Jujuy y Monterrico hoy ya son una nueva alternativa para el turismo rural. Así es que como monterriqueña, como senadora nacional, quien soy la voz de la provincia de Jujuy en el Senado, realmente no tengo más que agradecer a la Virgen, que es nuestra protectora, la Virgen de Río Blanco y al señor gobernador de la provincia que haya tenido en cuenta estas actividades y nos haya apoyado de la forma que apoyó con el apoyo técnico, con el apoyo de todo el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Jujuy para que esto hoy ya sea una realidad y una oferta internacional de turismo de alto nivel. Este valle se inicia desde nuestros antepasados, quienes vinieron a principios del siglo pasado, llenos de sueños desde los barcos, a desarrollar la actividad agropecuaria de estos valles, que hoy volvamos a reflotar estas viejas bodegas, porque acá no hay una finca, no hay una familia de estos inmigrantes de las comunidades de San Marino, como es el caso mío de la Alta Italia, donde todas las fincas de esta zona conservan sus bodegas y conservan esa historia y esa impronta que es la impronta del vino. Volvamos a limpiar esos viejos estanques y a producir hoy un vino de calidad, que es lo que el mercado tiene, y ofrecer un turismo rural de altísima calidad. Que esté inculcada esta actividad, la producción de este tipo, en cada uno de los componentes de esta sociedad y evidentemente eso se pueda reflotar y llegar a ser una actividad productiva muy importante en esta zona. Mire, yo quiero, si usted me permite, una infidencia personal. Yo he pisado vino en mi infancia con mi padre, con mi nono, con mis tíos, abuelos, y uno de los últimos bodegueros que producían aquel vino emblemático, que era el vino Monterrico Fiorello Jacopo, le regala su alambique porque hacía grapa. A mi padre le pusieron de apodo grapim porque fabricaba una grapa espectacular con la uva datilera puesta en grapa, que era uno de los manjares que hoy estamos ofreciendo al turismo. O sea que, en lo personal, volver al origen después de ser tercera generación de inmigrantes, volver a recuperar esa historia que los trajo a este país y los acogió a aquella colectividad de esos inmigrantes que vinieron llenos de sueños y que hoy sus nietos y sus bisnietos vuelvan a esas actividades que nos gratifican y nos llenan de nostalgia. Pero una nostalgia proactiva y no una nostalgia en la cual añoremos el pasado sin mirar el futuro. Podamos recuperar nuestra historia y podamos mirar al futuro trabajando en forma complementaria con esta actividad y la actividad tabacalera que nos dio tanto a este valle también.